Pero ahora ya está La única curiosidad que tengo es... Pancá, antes de ir quiero... ah no, por ahí no es Quiero ver acá, este rinconcito de la derecha que hay Ya sé, ahí es donde tenemos que ir, pero acá este redondero del mapa Quiero ver si hay algo Aparentemente no hay nada, no La pared ahí... listo, ahí voy Voy a llamarlo entonces Cool Si, por ahí, es por ahí, por ahí Si Hay un loco de esos que... allá hay un monstruo Es que acá no lo veo, está muy lejos Por ahí Por ahí, ahí Ah, allá está la puerta allá ¿Qué está haciendo aquí? Ah, buena onda ¿Quién está ahí parando? Para atrás Para atrás Oh, acá hay algo, violeta Y un esqueletito Seis stone Un nicho, creo que es Un nicho, creo que es Elisir of enlightenment 25% de experiencia, dos horas dura Está bueno Está bueno el mod de las bombas explosivas El cooldown El cooldown Ok Esta área de transición Ah, porque en realidad acá terminamos el mapa Este mapa era grande Y este era el final Lo que pasa es que nosotros ya lo habíamos hecho todo No, no, no No, no Teníamos un costadito ahí que estaba... Que estaba... Abierto Y vos ya lo habías visto el checkpoint Igual puede ser que tengas razón ahora Pero vos me dijiste Mirá, acá hay un checkpoint Yo te dije No, vamos a otro lado Porque... Hay cosas, quiero explorar el mapa Te había dicho yo Y ahí nos fuimos a las... A las alcantarillas Me parece que ya viene el jefe Porque allá está el... Foggate Another pass Ya tengo... Ya tengo todos los cooldowns Ah, por el... Ya fue No, ahora ya viene el pasillo ese No No, no No, no Ah... 50 aquí está Bueno A ver que nos toca gas Y acá... Pero al otro... Si, pero ese era mi terceros, secundarios Ese es un posposta Un monstruo Si, un monstruo A priori parece que sí, pone música todo Bueno, estoy en el ojo de la tormenta, guarda que ya hay tipitos, boludo Se testigue uno, ah, se convierten en Ozon Uy, boludo, está a vuelta el arroz Estoy escuchando ruidos, boludo, ah, porque están ahí Che, está buena esta batalla, boludo No, 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 no Me quise a baltear y no pude Te comiste un vómito Te persiguen dos chaboncitos La cola, que dijiste? Monster Hunter style No, cagaste Si, le había salido Edgar Allan Poe, ¿qué decía ahí? Bueno, bueno, bueno Bueno, esta boss fight está buena Encima tiene Environmental Destruction Sí, olvídate Aquí Sí, ya sé, pero el jodido te hace No te quemas 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 Lo teníamos re bien, boludo Sí, yo también Es más, morí re tontamente, boludo Viste cuando se te vienen al humo Y les disparás Y cuando el chabón llega Te pega Y vos decís Bueno, lo cago de tiro Lo mato Y el chabón me ignoró los tiros O sea, lo que pasa O sea, le pegué Le pegué, pero el chabón me pegó igual de nuevo Y me mató Let's go, baby 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 Me despide, pero no se ente seguro Let's go, baby Corra, corre, corre Corra, corre, corre Sí me fui porque Se terminaron Se terminaron los lugares segur ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, a mí me pegó con eso antes, cuando dije, uh, ¿qué pasó? El chabón hace como algo que explota de abajo, como que invoca fuego, no sé. Claro, no, a mí ya me lo había hecho antes, pero sí, es una fase, o sea, en algún punto lo empiezo a hacer. Ah, pará. Bueno, no importa, no importa. No, tengo una skill acá que no me sirve para nada, es el de la visión loca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Está tirando las presiones! ¡Suscríbete! ¡Ah! Me tiraste un... Tengo alguien atrás. ¡Suscríbete! 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 Dale, boludo No, me quedé Dale, boludo, la concha de la lora Me quedé atrapado, no podía matar a ese tipo No me dejaba de seguir, por más que le pegue tiros, boludo Mirá, te está matando a vos ahora también El mismo tipo me mató a mí Hijo de puta, boludo ¿Bronca? La pistola, boludo, es una verga La pistola es una verga Si llegas Ahora que vienen, ¿por qué? Ah, me destruyó, boludo No, yo lo pude esquivar, pero ahora no lo vi de frente Pero me explotó, boludo, me sacó Me sacó 100% de la vida Me sacó Igual acá, acá perdimos Ahí te viene, mirá No, no, es una llamarada Es como una...